Música Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Urlarse querían de mi Ay Mal allá tiendí con miedo Si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren sé querer Música Si me olvidan Se olvidan Nomás una cosa tengo Y a nadie le sé rogar Ay Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Música 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 Amigos les contaré Una acción particular Una acción particular Música Si me quieren sé querer Música Si me olvidan Si me olvidan Se olvidan Música Nomás una cosa tengo Música Y a nadie le sé rogar